La primavera oaxaqueña comenzó hace 100 días. Iniciamos la reparación histórica con nuestros pueblos, construyendo caminos artesanales que conectan las agencias con sus cabeceras. Las caravanas Bienestar recorren las ocho regiones para llevar programas sociales y las brigadas de salud acercan servicios médicos. Con Bienestar saldamos la deuda con nuestros pueblos indígenas. 100 días haciendo un trabajo que transforma Oaxaca. Gobierno del Estado. ¡Gracias!